Música Chicos bienvenidos a Enjoy Chiloé Estamos en el hotel de la isla Donde van a disfrutar, van a comer rico Van a carretear, pero lo más importante es que van a participar Por la primera inmunidad Así que a jugársela Y a prepararse Porque aquí comienza el trabajo más prendido del verano Música 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 Música